La Copa América 2020, sí, hay Copa América el próximo año, se va a jugar en Argentina y en Colombia. Una Copa América que el presidente Domínguez dijo que es para cambiar los años en los que se realiza. Ahora va a ser siempre en años pares, para que sea más como preparación para el próximo mundial que como reivindicación del mundial que acaba de pasar. Así que esto va a ser una novedad nueva, la Copa América que se supone tiene Ecuador va a ser por eso en 2024. Se viene todo en años pares, estos momentos de la ceremonia que se estuvieron viviendo. La novedad es que los grupos prácticamente no se sortearon porque se dividió en zona norte y en zona sur. La zona norte va a jugar en Colombia, la zona sur va a jugar en Argentina. Ecuador obviamente en la zona norte, sorteado entre comillas, con Colombia, equipo contra el que vamos a debutar en el Campín de Bogotá el 13 de junio, a las 13 de junio allá por el mediodía tarde colombiana. Nos toca contra Brasil, que es el equipo que está en la mitad del continente, lo mandaron acá al norte para equilibrar. Contra Qatar, eso fue el único sorteo. Qatar y Apor son los debutantes en esta Copa. Y Australia. Australia y Qatar nos mandaron a nosotros a Qatar, que ya jugó la Copa América pasada. Le tengo una pregunta, ¿hay para ustedes un grupo mucho más fuerte o un grupo más complicado que otro? Para mí está parejo. Yo lo estoy bastante parejo. A Ecuador le toca, ya decía Carlos Javier, el poderoso Brasil, el anfitrión Colombia, la selección peruana, Venezuela y Qatar. Y el otro está también, pues, Uruguay múltiple campeón con sus 15 títulos. Está la selección argentina con 14. Ahí podríamos decir incluso que están los más sorsalistas, los más expertos, los más cancheros en este tipo de competencias. En una situación histórica que se va a compartir en dos naciones, como ya todos sabemos, Colombia y Argentina. Y en donde Nessie puede estar alcanzando al sapo Livingston, la extraordinaria figura del arco chileno con sus 34 participaciones. Es el que está en las cúspides o al maestro Cicinho, que tiene 32. Y Paolo Guerrero, que tiene creo 14 goles. Entonces, está cerca también de Cicinho y de Norberto Tucho Méndez, que tienen 17 goles. Paolo Guerrero tiene 14. Si hace un gol, estará ya en el segundo lugar, junto con Severino Varela, con Teodoro Lolo Fernández de la selección peruana. Es decir, esta Copa América no solamente puede ser histórica, desde ya es una situación que va a quedar reflejada, pues, en los anales de este tipo de competencias. Porque se hará en dos países, porque está invitado a la selección australiana, está Catar, si no por la reseña. Messi puede ser... Carlos Javier me decía que ahora son 8 partidos, ¿no? Sí, para el que llega a la final. Para el que llega a la final. Si Messi llega a la final, hace 35. Sería el jugador de mayor número de participación. Esa es una de las novedades. Regularmente son 3 grupos en la Copa América. Ahora serán 2, ¿por qué? Mínimo se le asegura 5 partidos a cada equipo. Antes Ecuador, en junio, jugó solo 3 partidos chullos, que nos eliminaron ya el segundo. Acá se juegan 5. Paolo Guerrero, le falta un gol y llega a 15 y segundo goleador de todos los tiempos. Si hace 3, va a la cúspide con Cicinho y con Méndez. Clasifican los 4 mejores equipos de cada grupo. Ojo con un detalle que si Ecuador se ubica en tercero o cuarto puesto, se irá para Argentina. Sí, para semifinales y cuartos. ¿Sabes qué es otra cosa? Que en Colombia están preocupados. Nos tocan 4 de los 5 partidos en el Campín de Bogotá. Es decir, altura. Nos toca en la altura de Bogotá. Colombia están diciendo, chuta, justo contra Ecuador, que sabe jugar en la altura, nos toca en la altura. Así que puede ser una ventaja. ¿Ecuador juega 4 partidos en Bogotá? Sí. Y uno en Medellín. Es raro. A Perú le tocan 5 partidos en un mismo estadio. A Argentina le tocan 4 partidos en Buenos Aires. Así que estas cosas, por haber organizado rápido, por haber sido a dos series, termina teniendo estas inconsistencias.